Ya nunca más has de engañarme Te di mi amor y lo burlaste Fueron en mí tus besos cosas sagradas Mientras en ti tus besos eran juguetes ¿De qué sirvió idolatrarte? Hacer de ti mi gran valo arte Aunque bien sé que tú eres todo mi mundo Ya nunca más he de sufrir por ti ¿De qué sirvió idolatrarte? Hacer de ti mi gran valo arte Aunque bien sé que tú eres todo mi mundo Ya nunca más he de sufrir por ti No más No más No más No más No más Esto es la última vez Por lo tanto No más No más No más No más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!